El nuevo pandorgo, que ha sido elegido entre tres candidatos, tiene 37 años. Este profesor, casado y padre de una niña, ha señalado que no hay que perder la tradición y las costumbres, y anima a todos a involucrarse en la pandorga más allá de la fiesta. Asimismo, espera que la gente joven deje de lado otras actividades y se anime a representar la figura del pandorgo. Creo que mantener, como dije anteriormente, la tradición, la costumbre, y también, bueno, yo creo que por mi edad, por dar paso, a ver si se anima a la gente de años sucesivos, por gente joven, de entrar también en lo que es la figura del pandorgo. A ver si la gente también joven, pues deja otras actividades alrededor de la pandorga y se involucra un poco más en lo que es la fiesta real, que es el 31. Por su parte, el presidente de la hermandad, Agustín Cantero, ha resaltado que es una persona muy integrada en las tradiciones de la ciudad, algo fundamental para ostentar el título. Fundamentalmente el pandorgo se elige porque sea una persona de la ciudad, porque es una persona que está integrada dentro de todas nuestras tradiciones. Bueno, pues Paco está muy integrado dentro de la Semana Santa. Es una persona que ha vivido muy constantemente la pandorga. Termina así, para Antonio Bronceño, pandorgo en 2014, una experiencia que ha dicho ha sido maravillosa en todos los aspectos. Aunque todavía falta un mes para que le dé el testigo de manera oficial a Francisco José Turrillo Moraga en el acto de nombramiento en la Plaza Mayor. ¡Viva la Virgen del Pro! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Pro! ¡Viva! ¡Viva nuestra padrona! ¡Viva!